Bueno, mis amigos, estoy aquí con Vini Castilla. Más mexicano no puede haber como un Vini Castilla. ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy bien. Muy contento de estar aquí en otra serie del Caribe, en la Isla del Encanto. Oye, me dicen que tú eres el caballero del béisbol. ¿Por qué crees que te dicen eso? Porque estoy muy educado. Bueno, y eres muy galante con las damas. ¿Era? Claro, porque estás casado. Estás casado, ya. ¿Puedes ser galante con tu esposa? Con mi señora, sí, todos los días. Cuéntame la diferencia de jugar en la serie del Caribe, jugar en las grandes ligas. Pues el ambiente, el ambiente es la diferencia, el ambiente es la gente. Esto no se ve mucho seguido allá. La gente de Puerto Rico, de Dominicana, Venezuela, todo tiene su forma de celebrar. Y pues, es diferente, el ambiente es lo diferente. ¿No estás cansadito? Porque anoche terminaron muy tarde. ¿No crees que eso pueda influenciar en que ganen o no ganen? Pero es para, bueno, pues no sé, pero creo que venimos más, este, más, como te diré, entrenados, más entrenados que, que, que ayer. Entonces, vamos a ganar hoy. Bueno, muchísimas gracias. Y el tequilazo antes del juego, ¿dónde está? No, no, no antes, bueno, después, después. ¡Ah, eso! ¡Ah, eso!